Campiones, el día de hoy ya tenemos los próximos pases Buya totalmente completos. Me gustaría muchísimo tratar de analizar y que ustedes en los comentarios me puedan decir cuál creen ustedes que es el mejor y qué pase está al nivel del primer pase Buya, que viene siendo el pase del mes de enero del año pasado, que para mí ese pase fue espectacular y Garena no ha alcanzado tan nivel. Vamos a hacer una encuesta, vamos a ver si la podemos colocar en el apartado de comunidad para que ustedes puedan votar, ustedes puedan decirme qué piensan acerca de todo esto. Vamos a analizar los tres pases que se han filtrado. En lo personal el pase que está actualmente también me gusta muchísimo y de los pases que vienen me gusta demasiado el del color rojo. Tenemos también una incubadora 3 en 1 que se está comentando que hay la posibilidad de que pueda llegar para nuestra región. Igualmente yo les voy a estar avisando cualquier novedad. Como ustedes saben, este pase que está aquí, en lo personal a mí me gusta muchísimo, pero vamos a analizar los pases que ya tenemos disponible o que se han filtrado. Vamos a pasar directamente para que ustedes puedan visualizar los próximos pases que van a estar disponibles con la nueva actualización, que por cierto ya tenemos fecha. A ver campeones, tenemos aquí el pase del mes de abril, aquí tenemos la portada, pase número 16, abril 2024, fondos de interfaz. Como ustedes pueden visualizar, este pase tiene como que una temática del futuro. Podemos ver un drone, podemos visualizar la cajita de look, podemos ver el diseño. Parece que vamos a tener una MP40 o es la Thompson. Me gustaría muchísimo que ustedes me puedan ayudar en los comentarios y me puedan decir qué piensan acerca de todo esto. Como pueden visualizar, el color está espectacular. Yo creo que del 1 al 10 le voy a dar un 5. Igualmente ya visualizando todo lo que tenemos y lo que va a estar disponible, será que le podemos subir por lo menos un puntito más. Vamos a continuar con otro pase y después seguimos analizando. Pase Buya número 15, este pase pertenece al mes de marzo. Podemos ver en la parte de abajo lo que viene en la traducción. Este pase ya tiene una temática más de naturaleza. Podemos ver que el color verde es lo que predomina en este pase. Podemos ver que Garena ha escogido, no sé cómo ustedes le dicen, sapo o rana. No sé muy bien de esto. El color me gusta, pero lo que puedo estar visualizando, el diseño que tiene el pase no me llama mucho la atención y justamente este es el pase que va a traer emote. Yo del 1 al 10 le voy a dar un 3. No me gusta para nada. Solamente el color verde, me parece verde limón, creo que es este. Me parece espectacular, me gusta demasiado. Vamos a continuar con el otro pase y después seguimos analizando todos los ítems que van a estar disponibles. Esta es una chulada. Por lo menos lo que podemos visualizar, me gusta muchísimo. El color rojo, este color de aquí llama demasiado la atención. Interfaz del pase 14. Este es el pase del mes de febrero. Aquí podemos ver una temática, ya una temática más asiática, por así decirlo. Me gusta muchísimo la animación que le han colocado en la parte de atrás, que también va a estar disponible en un ítem que viene siendo la mochila, que ya vamos a poder estar analizando. Y así ustedes me puedan decir en los comentarios que piensan acerca de todo esto. Yo aquí, si le tengo que dar una puntuación, yo creo que le voy a dar un 8, un 8.8. Me gusta mucho. No es tan genial como los pases, el pase de enero. Déjame ver si por aquí puedo irme a visualizar los pases anteriores. Ustedes saben que el pase del mes de enero del año pasado es demasiado espectacular. A mí ese pase me parece demasiado genial. Me gusta muchísimo. Entonces, no sé si este pase que podemos ver ahorita sea tan genial como para que llegue a opacar los pases anteriores. O por lo menos el del mes de enero. Aquí tenemos todo lo principal de cada pase. Este pase pertenece, perdón, al del mes de febrero. Podemos ver la skin principal, podemos ver la skin de arma, podemos ver la pared, podemos ver la tabla, la mochila. Me gusta muchísimo. Esto de aquí, no sé si es una granada o es... Bueno, acá está la caja de look. Entonces esto debe de ser alguna granada. Porque la pared está en la parte de arriba. La tabla me gusta, me agrada demasiado. Yo creo que Garena debería de ir cambiando y no hacer más tablas muy repetitivas. El pase del mes de marzo, podemos ver la skin. La skin de aquí me parece muy simple. No me gusta que a este pase, como que para que la gente lo compre o para que llame la atención, le han dado el emote. Yo sé que en ese lado Garena se la juega muchísimo. Podemos ver en la parte de abajo la mochila, podemos ver la tabla, un poquito diferente, no tan repetitiva como ya lo ha hecho o lo suele hacer muchísimo Garena. Tenemos la cajita y una granada que viene siendo como el ítem especial. Y el emote, que el emote se lo hubieran colocado al pase de acá a darle algún tipo de animación, aunque ya tiene una animación adicional en la parte de la espalda. Entonces yo creo que por ese lado Garena colocó el emote a este pase, porque de esa forma, por lo menos por el emote, la gente va a tratar de quererlo comprar. Pase del mes de abril, podemos ver la skin. Mira, este pase, ya viéndolo aquí, se me parece mucho ya a pases anteriores. Me parece un pase muy sencillo, tenemos un skin, tenemos pared, mochila, granada, la de acá la tabla, que viene siendo como el objeto especial, ya que lo ponen por separado. Y acá podemos ver la cajita. Esto vendrían a ser los tres pases, por acá ya podemos ver lo que viene siendo la pantalla de carga del nuevo personaje. Como ustedes saben, Garena siempre trata de implementar nuevas pantallas de carga, donde le da un poquito más de detalle a lo que va a estar llegando. Podemos ver esta pantalla de carga, que me parece espectacular, con lo que viene siendo el nuevo evento. También podemos visualizar esta arma, que no sé si vaya a ser algún tipo de arma evolutiva, o solamente una arma con algún diseño de animación. Continuamos por acá, el evento del ramadá, que esto va a estar disponible muy pronto, lastimosamente para nuestra región. Vamos, bueno, se va a demorar un poco en ver la luz. El conjunto angelical disponible para la nueva actualización. Acá podemos ver otro ítem más. Continuamos acá. Oye, esto no había visto. Tenemos los premios de la temporada, podemos visualizar, va a estar espectacular. Me gusta muchísimo lo que Garena está haciendo. Tenemos todas las paredes que van a estar disponibles. Todas las mochilas que ya visualizamos eso. Todas las tablas, todos los paracaídas, todas las cajas. Ah, no, estas son cajas de look, sí. Todos los emotes. Acá también podemos ver animaciones. Podemos ver skin, alas delta y musiquita. Que no me vayas a poner el copywriter. Campeones, me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios me puedan decir y qué piensan acerca de todo esto. Yo los voy a estar leyendo. No se olviden, like, compartir y suscribirse. Todos los que sean nuevos en el canal. Se me cuidan. Chao, chao.